tengan una buena bienvenida sean bienvenidos estamos en un nuevo video y les saluda y les saluda a los tres pelones cuatro colaboradores bueno gente aquí estamos de regreso sólo estos cuatro pelones y aquí la otra pelona hola saludos y aquí les parece a ustedes como como suscriptores si agregamos más más chicas al canal más chica porque como que las chicas que tenemos no quieren ahí estamos rogar y rogar y así integramos nuevas así que comenten si quieren que siguen las mismas o que pongamos más chicas ahí y chicos como que si quieren más o que o estamos bien así que si quieran haber ver más nuevas cabezas la verdad no queremos pasar de moda nosotros no vamos a pasar de moda nunca oye nosotros no vamos a pasar de moda nunca las nuevas van a venir de nueva moda y la van a reemplazar a ustedes y bueno aquí estamos que va la niña irma va a ser minutos dice así que aquí vamos a ver este fíjense que tengo un año de dos años de no usarla cuánto tenemos de de que hemos estado en pandemia dos años pues tenemos dos años de no usar esta maquinita y aquí gracias a un primo me regaló me mandó el dinero para comprarla porque supuestamente iba a estar vendiendo minutos en la escuela porque ahí tengo un medio changarro y sólo tuve el gusto de usarla como tres meses y se vino la pandemia y me quedé con el aparatito aquí y ahora lo queremos usar y los he invitado ni furula pero ahí va nos queremos comer una minuta con limón si está furulando pero como salvo de poco gusto ay que no me la estés ahuevando ay lleva no me la estés ahuevando no me la estés ahuevando me la estés ahuevando venga que aquí estamos a lo mejor lo mejor me la estés ahuevando de la minucia y así que vamos aquí a preparar una minuta y el chile en la refri está el chile Preguntarle algo a las chicas Que están únicas ¿Le gusta el chile? ¿Cómo le gusta el chile? Picado Mira Frank No, pues sí, ¿cómo le gusta el chile? Le gusta el chile de algo chiquito, mediano No, pero es que eso ya la peño Eso ya la peño Eso Yo no hablaba de otro chile Es que esto piso es un alberto Pero igual que yo dije No le puede ser a la me gusta A la me gusta el cuadro Pero chile rojo Pues sí, es que yo les preguntaba Cómo le gustaba el chile Si picante o que no pique Que no, de tamaño Y ustedes ya estaban hablando del tamaño De tamaño Y yo le estaba preguntando de De como sabor Y yo le dije chiquito, grande, mediano Ah, pues sí, porque no dijeron qué tipo de chile Y lo demás no es chile Aclarando Lo demás es salsa No, pero nosotros le llamamos chile Así que Y yo le digo Lo demás no es chile Sí, es salsa picante Sí, es salsa picante Sí, es salsa picante Sí, lo demás es salsa picante Sí, lo demás es salsa picante No es chile Ay, ayúdame Y vean por ahí viene la niña flor Que se nos había quedado A vender la minuta Ah, pues vamos a hacer la propaganda Cabal ¿Aquí? ¿Ahorita? Y quiere minuta de acora, diga usted A ver cuánta parte De dos acoras Y de todas No pude, por Dios Quiero ver si la franja abunda más No, es que sabe, no agarra Muy finito, no agarra bien el eso A mí me la voltean para allá Porque me dejo el sur Aquí hay nieve también Así es la nieve Ya me vas a cusir la cabeza Para que caiga nieve también Ya van a caer Sí, pero eso no sirve Es el guacala A ver de dónde se cholla la nieve Y todo Irma, pero esto no corre Ahí sí, ahí sí Solo los lados andaba a pincar el aire Buenas Buenas, pues en adelante Oye, ya niña, no es que sea ¿Cómo harán para afilarlo? ¿Debería que sea desafilado? Pero yo creo que con una lima Fuera de las de estilo Está sin filo, muchachos Ay, mami, si lo aplastas no le abundan Ahí al cobrequero Es verdad, es que lo que no tiene filo es Por eso no esto no sé Por eso no está Ay, no es minuta a la acogerme Este es minuta con hierro Con hierro Con hierro ¿ quality? Vitaminadas 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 Es que es con hierro pues como eso echa a mojo Hay que el hierro pues Buena sustancia Para el transporte de hierro La verdad es que si me da un molote Porque es que no le puedo colocar bien el fil Mejor vamos a preparar una Mala bucatón La mía Y ustedes si no les sale Ya no es mi culpa Y como haces para subir eso Solo se detiene aquí Para subirlo No la vas a dejar caer Ya no es mi culpa Ahí hay el caldo Eso Eso es de fin Ajá Puta Tonto Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Y a putz Ya no como haces Bueno Vaya ahí Un limón Ustedes Otro día comen Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Aca de que saque las tuyas Porque a mi me hizo llaga un limón y la sal y esta jimena van a creer que hay una bolsa a través de chile así está y una cucharada de chile y una cucharada de chile y una cucharada de chile y esta bolsa trae tal vez la hecha ya Fran no le antoja esto y fuera salsa para papa la ketchup y el dulce le queda nuevos sabores nuevos sabores como hoy todo se cambia y mire hoy todo se mezcla y ya le van a ver otra cosa churro le va a poner ya le antojo a Adelita ya le antojo las pulas palos las pulas palas ya se le hizo agua pulas palas ya le hizo agua la boca ya le hizo agua la boca mira la de ella haciendo ejercicio y ella lo menea su besito para abajo para abajo y la ramanga la repugna aquí le puede poner una golosina al gusto pelotito yo le voy a echar un palito un palo aparte de chile palito es que a mi me gusta el palito y también este que tiene negrito mirenlo este que tiene negrito es que hay unos palitos que traen muy lunadas verdad y una minuta yo si no había visto minuta con churro yo si mira como que hermano si duele así con chile no con churro ajá pero le digo y así se lo come y con la boca y con la boca y entonces van a preparar ustedes usted no me quita la carne y ahí le siguen en la intentación en la intentada porque eso sabe como funciona una cada una dijo la guirma y ella hizo la de ella y ya preparemos una sola en el huecalvillo y una cucharadita con una barra de maíz bien para ganas no porque no va a alcanzar el hielo bien bien la prueba en que sea un poquito cada una a la mitad en que sea ahí ya salen dos hay que irla sacando para que a mí se haga agua pues si porque no se le padece que no la aplasten para que abunde pues si no la llenen tanto no se les antoja bien pero no dan si en que sea a probar van a dar aquí están dos Jimena prepáralas en que sea la paja con el hielo porque en medio va vacío y regresamos al próximo video digan bye bye bueno bye tal vez ya se ha podido picar para más para más para más para más la vuelta bueno la vuelta por el con en ¡Gracias!